bienvenido a la asignatura derecho tributario 2 es un curso obligatorio para los estudiantes de la carrera se ubica en el décimo periodo de estudios y es una asignatura de especialidad que busca desarrollar la competencia específica conocimientos interdisciplinarios en el nivel logrado referido a evaluación multidisciplinaria la asignatura comprende el estudio de los impuestos sobre la renta y el impuesto general a las ventas se analizarán los fundamentos conceptos clasificaciones supuestos de afectación e inafectación aspecto temporal alí cuotas forma de determinación y en general sus estructuras impositivas al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de aplicar las categorías tributarias generales sobre el impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas a fin de formar una sólida posición en la solución de los casos propuestos te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos